¿Cómo estás señorita? Buenos días. Buenos días. Verá, yo estaba revisando ya su currículum y tiene unas cosas bastante interesantes. Aquí dice que estudió en Harvard, habla tres idiomas, muy admirable, que tiene unas calificaciones excelentes. Creo que podríamos iniciar con papeleo para que usted quede contratada. Muchísimas gracias, no sabe cuán feliz estoy. Tal vez podría asistirme en llamadas, organizarme reuniones y ayudarme a mí o al jefe en las cosas que necesitemos. Señor, pero yo postulé para el puesto de gerencia. Y sí, lo entiendo, pero verá, ¿cómo lo explico? Para este puesto necesitamos personas más capacitadas. Pero ahí puede ver que yo estudié en la Universidad de Harvard. A personas capacitadas que estén al 100% de sus capacidades, no sé si usted me llega a entender. ¿Sabe qué señorita? Yo lo tengo todo el día. Usted mire si lo toma o lo deja. Hola mamá. Ay, hola mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Dibujamos y pintamos. ¿En serio? Me alegro mucho que te hayas divertido. Mi amor, tengo que contarte algo sobre lo de mi trabajo. Verás, lo que pasa es que... ¿Sabes qué? Ve a tu habitación y trae tus cuadernos para hacer la tarea, ¿ya? Adelante. Buenas tardes doña Victoria. No, te odias bien, buenas tardes. Usted creo que ya sabe el motivo por el que estoy aquí. Sí, por lo de la renta, ¿no? Es correcto. Y quiero que me entienda, no es de mi agrado estarle molestando, pero... Según mis cuentas ya es más de una semana lo que me debe. Sí, mire, yo aquí tengo para darle un adelanto. Muy bien, porque ya era hora. Venga. Pero esto no puede ser ni siquiera considerado de adelanto, porque no es ni la tercera parte de lo que usted me debe. Sí, don Sebastián, yo sé. Pero mire, en mi trabajo en tres días me van a pagar y yo le voy a cancelar todo, ¿sí? Está bien, pero que sepa que va a ser la última vez en la que le voy a ayudar. Muchas gracias, don Sebastián. Y en estos días ya vengo a arreglar lo que me pidió de la rampa y los accesos. Gracias, porque me he podido entrar bien a la casa. Ya sabe, oficina de ruedas. Está bien, no se preocupe. Y en tres días, entonces, no puedo. Muchas gracias, está bien. Presenta un proyecto digno, un proyecto bello que impresiona a los jefes, ¿sí? Te veo en tres minutos. ¿Qué pasó, no? Que no necesitabas el empleo. Sí, necesito el empleo. Perfecto, muy bien. ¿Sabes qué comienzas ahora? Justo necesitaba a un asistente, ¿sí? Yo voy a salir de la mascota. Mirá, que todo lo pensé, discúlpame. Bueno, yo tengo que salir. Límpialo, ¿sí? Señor, pero ese no es el trabajo del asistente. No, sí es un trabajo del asistente. Mis asistentes recogen el cartel que se me cae. Una cosa más, ¿no tienes tal vez una sillita de ruedas un poco más decente? Algo que represente dignamente a la empresa. Recoge, por favor. Javier, ¿sabes lo que pasó? Sí, tu proyecto es un fracaso. ¿Cómo se te ocurra haber presentado algo así? A los jefes no les gustó nada, les desgustó todo. Señor Muñoz. ¿Sabes qué? Presenta alguna cosa digna. Algo bello, algo presentable y a nivel de esta empresa. Los jefes vienen conmigo. Conmigo se quejan. No va a ser a ti, sino a mí. ¿Me entiendes? Señor Muñoz. Señor Muñoz. Dime. Perdón que lo interrumpa, pero escuché que necesité que le presente un proyecto. ¿Y qué? No me digas que tienes una idea revolucionaria para que esa empresa salga a flot. Pues, estudié en Harvard y tengo una maestría, ¿no? Bueno, pues, en ese caso, solo si tú te sientes capacitada de hacerlo, podría encargártelo. Claro que sí. ¿Estás segura de eso? Sí, señor. Mira, aunque esto va a concluir en que tienes que desvelarte toda la noche madrugada. Cabeza no hay problema. Yo me encargo. Perfecto, es tuyo. Mañana a primera hora lo quiero, ¿sí? Claro que sí. Muy bien. Ah, una cosita más. Necesito que vengas de manera más formal, tal vez más adecuada, ¿sí? No quiero que vengas con ese escote. Esto es una empresa, no una agencia de modelaje, ¿sí? Sí, señor. Mamá, corte, no duermes. Mi amor, es que tengo que entregar este proyecto mañana a primera hora. Por cierto, en la tarde llegó don Sebastián. Ay, don Sebastián, el de la renta. Gracias por avisarme, pero ve a dormir, mi amor, que ya estaba, ¿sí? ¿Cómo que hoy? No, no, no. La fecha estaba clara el día de ayer. Mira, yo no quiero que venga unos tipos de esa concesionaria a prestarme, ¿quieres? No, no, no. Que estaba claro para ayer. Mira, no me importa. Encárgate de eso, ¿quieres? Señor, aquí le tengo lo que me pidió ayer. ¿Yo qué te pedí? Lo del proyecto. Mmm, del proyecto. Sí, lo va a presentar, ¿verdad? Está todo completo y está súper bien. Sí, sí, podría servir. Sí, sí, se lo voy a presentar, no te preocupes. Muchísimas gracias. Sí, pero hazme un pequeño favor, ¿quieres? El baño. Quedó un poquito sucio, diría yo. Acúmate, por favor, sí. Acúmate, por favor, sí. ¿Tú hiciste todo esto? Sí, señor. Discúlpeme por haberlo presentado sin permiso. No, es algo magnífico, excepcional. He tenido 30 trabajadores o más y nadie me ha presentado una idea como esta. Muchísimas gracias, señor. ¿Te gustaría trabajar en este proyecto? Claro que sí, encantada. Señor, pero no olviden que quien está a cargo del proyecto soy yo. No, a silencio. Lo único que haces es alimentar más tu ego y no dar oportunidad a personas como ella. Mira, ve, no la dejas a esta chica explotar todo su potencial que tiene. No, 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 señor. Yo sé el potencial de nuestra compañera, señor. Por eso precisamente yo fui el que la contraté. Así podemos trabajar juntos. Por favor, a silencio. Lo tuyo es solo excusa tras excusa. Mira, bella, en menos de una semana hizo lo que tú no has hecho en ese tiempo. Me gustaría tenerte aquí. Yo encantada, señor. Con mucho gusto trabajo con usted. ¿Y tú quedas fuera de todo? ¿Fuera de todo? Sí, de todo. Del proyecto, de la empresa. Ya no quiero contar con tu presencia aquí. ¿Y tú? ¿Vas a aceptar mi muerta de trabajo? Claro que sí, señor. Encantada. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias. Señora Victoria, buenas tardes. Don Sebastián, buenas tardes. Discúlpeme que le vuelvo a molestar, pero ya se pasó el tiempo que usted me ofreció pagar. No, don Sebastián, le hice una transferencia bancaria. ¿Puede revisar? Le pagué de lo que le debía y además un mes por adelantado. Sí, es correcto. Discúlpeme. Muchas gracias, veo que le está yendo muy bien. Gracias a ustedes por haberme esperado tanto tiempo en salir. No se preocupe. Más bien le felicito y espero que de ahora en adelante los pagos sean puntuales. Claro que sí, no dudes. No, no, no. Hasta luego, que le vaya bien. La empatía y la comprensión son las herramientas más poderosas para superar el desprecio y construir un mundo más inclusivo.